Integrantes de la agrupación Transformación Sindical Magisterial se manifestaron en las inmediaciones de la sección 26 del CENTE en San Luis Potosí para exigir una democracia participativa en sus elecciones internas. Así lo declaró el representante del grupo Felipe de Jesús Cervantes Pérez, quien explicó que el nuevo reglamento de la organización no considera la participación de las mujeres, por lo que esperan que esta se concreta en al menos un 50%. Mucha inconformidad a nivel nacional, muchos grupos lo están impugnando ante diversas instancias porque no es incluyente, no garantiza la participación de las compañeras trabajadoras que son entre un 60 y un 70% de los trabajadores de nuestro gremio. También criticaron el hecho de que los jóvenes agremiados no puedan participar en los procesos. También que se cumpla con la cuota de jóvenes y que un 20% sea para compañeras y compañeros jóvenes menores de 30 años, de hasta 30 años de edad. Otra inconformidad es que se limita la participación porque se le está poniendo como candado que quienes participen hayan tenido un cargo sindical y el derecho a votar y ser votado es universal. A su vez, también pidieron que la reforma estatutaria contemple la renovación de la dirigencia nacional y la modificación de la cuota sindical para evitar que se generen riquezas para algunos cuantos. Demandamos el cambio del Comité Ejecutivo Nacional que ya se lleven adelante los procesos de elección en las secciones porque en nuestra sección 26 ya se venció en el pasado mes de junio de este año, es decir, ya vamos para medio año que se ha vencido ese plazo. También se está demandando la modificación en cuanto a la participación de la cuota sindical porque los que llegan a los comités nacionales, desafortunadamente, pues lo único que estamos generando son nuevos ricos. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.